El perro de la vecina, soledad más sola que el aire vacío, husmeando las esquinas por estos, los humanos lejos en otra galaxia, bajo un negro rayo se abre camino, terrenos urbanos como cueva vieja, olea el pasado y presente y busca, nervioso un destino empuja el rayo, la mente se centra y un punto deja, el destino presente fuerza la mente, el rayo siempre y la garganta rota, para nosotros y cada noche nos da, ahogido del perro a la vecina ausente. ¡Gracias!